Dime una noche en Madrid, pa' que regreses a mi Yo te lo pruebo baby, es que no sabes lo que haría por ti Y si volvieras aquí, no te dejaría partir Déjalo todo por mí, vamos de Roma a París Ya no te tengo, no lo comprendo, yo ya aprendí la forma de tu juego Y para juego mejor me regreso, pico restart y me grito de pedo Siempre tu y todo tu pero, ya no me creo tu tuiteo Me voy pa' mi casa y con otras me empego Eso me lo se acabó, pero el amor murió Siento mi cama vacía, cuando te tenía no estaba tan fría Recuerdo el calor, dime una noche en Madrid, pa' que regreses a mi Nah, 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 esas son mamadas mentales, mejor Pasé la coca con ron, home run, ya me pegó Como Toretto, familia es primero, un shot pa' los compas, que bueno que ron No stop, de peda en peda al antro, sí Hasta que muera siempre nos mamamos, no importa el blackout La cruda curamos, seguimos la fiesta, y es que ouch Tus recuerdos me dejan quebrado, cinco shots y quedamos liado Pide más que si estás a mi lado, el ticket cobrado, el viaje pagado Hoy nos vamos, a la playa donde nos besamos Por primera vez quisiera volver, a cuando mis labios rozaban tu piel Y te soñé otra vez, y no logro entender No me contestas si te tiro pa'l día ¿Por qué te fuiste? Sé que no vas a volver Dame una noche en Madrid, pa' que regreses a mi Yo te lo pruebo, baby, es que no sabes lo que haría por ti Y si volvieras aquí, no te dejaría partir Déjalo todo por mí, vamos de Roma pa' aquí Yo te soñé otra vez, y no logro entender Y te tiro pa'l día Y no vas a volver Y en mi artesano seré el pinboy Amén